Música Estamos saliendo después de estar dos días en Casa Playa acá en Colán Nos vamos a dirigir a la ciudad de Paita También es un hermoso lugar porque se caracteriza porque es un muelle Y también porque se celebra en septiembre el día de la Virgen de las Mercedes Entonces nosotros estamos yendo para allá Para conocer un poco de la ciudad de Paita De ustedes su amigo, el youtuber El Gato Alexis Y con esta música que ha puesto nuestro amigo Nos vamos felices Música Ahí es donde está la primera vez Música Paita se caracteriza porque es un puerto Y también porque hay bastantes fábricas de pescado Entonces ya vamos llegando a Paita Nos encontramos acá en el muelle fiscal Después de haber estado en Colán Nos encontramos acá en Paita En el puente fiscal Mire, puede, como puede se va la cámara Y si me sigue, por favor Lo que nos caracterizamos es porque Paita Se caracteriza Se caracteriza porque hay bastantes embarcaciones Por eso se caracteriza por las embarcaciones Por el mar, por su gente, por su comida Y por todas las cosas muy bonitas que puedes apreciar Este es un puente que es una embarcación Donde llegan todos los barcos de otros países Para entrar en sus productos Tanto en el lado izquierdo Podemos observar La cantidad de barcos que hay Que salen desde el punto Hacia adentro Para rescatar, traer sus peces Y para los perros Acá en el puente Hola chicos Para el canal de YouTube Nos hemos subido a una lancha Que se llama Guadalupe Mercedes Es una lancha que va a hacer un recorrido Por un periodo de ¿cuánto, amigo? De 35 minutos ¿Y a dónde nos va a llevar? Donde está los lobos marinos Acá estás con el amigo Donde están los lobos marinos Vamos a seguir Va a hacer un paseo así Todo relámpago Bonito En este lugar maravilloso Mira Que después de año vengo Donde estamos rodeados de puros barcos Entonces vamos a dar un paseo Para pasarla súper bien Y genial Para nuestro canal de YouTube El Gato Alexis Vamos a colocar el chaleco Para evitar algún tipo de accidente De repente Nos caemos Entonces ya sabemos nadar ¿No? Y viene el lobos marino Y nos agarra Mira Esta es la manera correcta Como debemos colocar un chaleco Ahí ve Ahí ve Y acá Pero como yo soy tan flaquito Mira Que ve como va a dar Vamos a respirar Mira ve Así comenzamos nuestro recorrido Por esta lancha ¿No? Por esta lanchita O chalona Como le suelen decir acá En la ciudad de Paita Miren ve chicos Hay varias Embarcos Lululi San Pedro Lito Que ya también ellos se preparan Para pescar Miren chicos Es impresionante Interesante Lugar Muy bonito Acá En la ciudad de Paita Mira eso Que estimado Muy bien ahí Como podemos apreciar Miles de barcos Alrededor de nosotros Personas que Se preparan también Como dije Para ir a pescar Para traer este pescado Pesco Para todos los ciudadanos De la ciudad de Paita Este pescado es rico Delicioso En todas las formas Como lo preparan Como vemos acá Varias flotas Tenemos Lorena Don Horacio Ariana Don Eduardo Son barcos Que ellos Van en busca De ese Alimento marino Para El consumo De Todos los habitantes De la ciudad de Paita Y de los alrededores De la ciudad de Paita Señores Este es el paraíso Con el gato Alexis Y Miren los lobos Les voy a presentar Chicos Miren Miren Señores Los lobos Marinos Allá Señor Se puede acercar más Si Abra la vuelta Miren 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 Chicos La cantidad De lobos Marinos Que vemos Pero ahorita Les vamos A más cerca Más cerca Donde están ellos Miren Miren Ah Que hermoso Que hermoso Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Señores Señores Miren 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 Que preciosura De animales Marinos Que preciosura Señores Y señores Miren 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 Esos Animalitos Hermosos Miren Que ven Ahí Chicos Los lobos Marinos Miren 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 Para que sale El agua Ahí Miren Miren Que hermoso Vamos a tomar Ay Que hermosos Un animal Señores Miren 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 Y así Llegamos Al destino Después de un recorrido Muy bonito Muy hermoso Donde estaban Los lobos Marinos Todos los pasajeros Se comenzaron Nos sacamos Todos los chalecos Que nos dieron Por precaución Y fue la verdad Que un viaje Fantástico ¿Qué les pareció chicos? Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Como lugares muy bonitos Claro Claro Hay que visitar Claro ¿Les gustó Paita? Sí Sí Hay que siempre visitar Lo nuestro El puerto de Paita Que es muy hermoso Ya lo verán En nuestro video En el canal de YouTube El Gato Alexis Acá en el muelle Nos antojó Comer algunos dulces Típicos allá Como son los suspiros Los suspiros Tiene ¿Cómo se llama este maestro? Alfajor de camote Y el famoso chumbeque Miren Aquí estamos comiendo Esos dulces tradicionales En el puerto De acá De Paita ¿No? Agradecerles Por Por Hemos llegado Acá A un puestito Donde venden Todo tipo De Bocadillos Quincones ¿Este cómo se llama señora? Este es Membrillo Membrillo ¿Qué más tiene usted acá? Camotito Ya ¿Qué más? Calaveras Calaveras Manjares Manjares Este es El turrón de Doña Pepa Algodón Quincón de La Valleque Acá Másculanco Acuñas Acuñas ¿Y cómo me explicó la libra? A ver cómo pesó eso de la libra el ceñito A ver Acá ¿Y ahí cuánto hay? Ahí es la libra Ya Y esta es la llapa Y la libra cuánto está? La libra cuatro soles Cuatro soles Muy bien Ceñito De ayabaca De ayabaca ¿No? Si te haces Un segundo No 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 Gracias por ver el video